¿Cómo hacer un lente convergente? El primer paso es trazar una línea horizontal desde la llama de la vela, que es el objeto, hasta la línea punteada. El segundo paso es trazar una línea desde la línea punteada que pase por el punto F. Y hay que hacerla lo más larga posible. El segundo paso es trazar una línea desde la llama de la vela que pase por el punto P. Y también intentar hacerlo lo más larga posible. Listo, el tercer paso es trazar una línea desde la llama de la vela que pase por el punto F hasta la línea punteada. Después de la línea punteada, hacer una línea horizontal lo más larga posible. Y aquí es donde se juntan todas, entonces aquí se dibuja una vela más pequeña. Las características son imagen invertida, porque una vela está mirando para arriba y la otra para abajo. Otra es que la imagen es real, porque terminaron más para este lado. Y la otra es que la imagen es más pequeña, porque la vela quedó más pequeña que el primer objeto. Este es otro ejemplo de lente convergente. Entonces, desde la llama, hacemos una línea hacia la línea punteada. Y de ahí, trazamos otra, por F, bien larga. Y por atrás también. Luego, el segundo paso es desde la llama, trazarla por F, por P, perdón. La hacemos bien larga, hacia atrás y hacia adelante. Como podemos observar, no se cruzan ni adelante ni atrás. Entonces, por eso podemos decir que la imagen se forma en el infinito. También los rayos son paralelos. Ahora vamos a ver otro ejemplo. El primer paso es trazar una línea desde la llama de la vela, que es el objeto, hasta la línea punteada. El segundo paso es trazar una línea desde la línea punteada, que pase por el punto F, lo más largo posible. Listo. El siguiente paso es trazar otra línea desde la llama de la vela, que pase por el punto P. Entonces, ahí, esperad, lo trazamos, lo más largo posible también. Después, el siguiente paso es hacer una línea para arriba, que pase por el punto F, hasta la línea punteada. Después, cuando llegue a la línea punteada, trazamos una línea horizontal. Una línea horizontal. Listo. El siguiente paso es, con estas, coger estos dos rayos y hacer otras líneas por acá. Hasta donde se encuentren, hasta donde se junten las tres líneas. Y acá, que es el punto donde se juntan, hacemos la vela. Listo. Entonces, las características son virtual, derecha y más grande. Bueno, con este ejemplo, vamos a hacer un lente dirigente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, es hacer una línea recta, desde la llama, hacia la línea punteada, que toque, ¿sí? Bien derecha. Una línea horizontal. De ahí, la tenemos que mandar hacia el foco, hacia la F. Y ahí, la tenemos que mandar hacia acá. ¿Sí? Bueno, ese es el primer paso. Segundo paso, es desde la llama. Lo que tenemos que hacer, es que pase justo por todo el centro de P. ¿Sí? Listo. Ahí lo podemos observar. Y la tercera línea es con dirección hacia F. Y la volvemos. Como podemos observar, aquí se unen las tres líneas. Entonces, aquí dibujamos la vela. Bueno, las características son que es más pequeña, porque es más pequeña que el objeto, que es derecha, porque va hacia el mismo sentido que el objeto, y que es virtual, porque está hacia el mismo lado del espejo. Bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo de espejo cóncavo. La diferencia de este espejo es que es así, comparado con el otro, que es así. También, la parte de atrás tiene, digamos, como una especie de pelos para poder diferenciar el lado. Bueno, comencemos. Cuidamos la regla, y con el lápiz, trazamos una línea hacia la línea punteada. Después de ahí, trazamos por el punto F, que quede bien derecha y larga. Luego, cogemos desde la llama, que pase por F, hacia la línea punteada. Y ahí, la mandamos derecha. Listo. La tercera línea, la hacemos desde la llama, y la pasamos por C, como podemos observar. Listo. Ahí podemos ver, que se juntan las tres líneas. Entonces, hacemos la llama, hacemos aquí, y hacemos la vela. Listo. Ahí ya está hecho. Las características son, que es invertida, también es más pequeña, y es real. También no nos puedo olvidar colocar las flechas. Ahora vamos a hacer otro ejemplo de espejo cóncavo. El primer paso es trazar una línea, desde la llama de la vela, hasta la línea punteada, horizontal. Después, trazamos una línea, desde la línea punteada, hasta el punto, que pase por el punto F, lo más largo posible. Después, trazamos otra línea desde la llama de la vela, que pase por el punto F, hasta la línea punteada. Y ya está. Después, trazamos otra línea, desde la llama de la vela, que pase por el punto C. El siguiente paso, es trazar una línea, que pase por el punto C. Que pase por el punto C, lo más largo posible. Listo. Ahora, aquí es el punto donde se encuentran, y tenemos que trazar una vela. Y ahora las características son invertida, más grande, porque esta vela es más grande que la otra, y real, porque están de este lado. Bueno, ahora vamos a hacer ejemplos en espejos convexos. Bueno, el primer paso es desde la llama, hacer una línea, hacer una línea punteada. De ahí, lo más largo, hacia abajo y hacia encima. Y hacia arriba, lo más largo que podamos. Listo. El segundo paso, es, desde la llama, hacer una línea, que pase por C. así hasta arriba listo el tercer paso es desde la llama hacer una línea que pase por F así y subirla hasta que se encuentre la línea punteada que es aquí y de ahí hacemos una línea derecha hacia este lado y aquí podemos ver que se juntan las tres líneas entonces aquí bajamos la vela así como la estoy haciendo listo las características son que esta es una imagen más grande también es virtual y como podemos ver es derecha ahora otro ejemplo de espejo convexo el primer paso es trazar una línea horizontal desde la llama de la vela hasta la línea hasta la línea punteada después de la línea punteada trazamos una línea que pase por el punto F lo más larga posible el siguiente paso es trazar una línea desde la llama de la vela y que pase por el punto C listo ahora dibujamos la vela acá donde se encontraron y las características son imagen derecha más pequeña obviamente porque la vela es más pequeña que el primer objeto virtual porque el objeto está a un lado del espejo y la imagen al otro bueno ahora vamos a trazar con espejos planos el problema no lo entregarían así cierto solamente con esta vela y pues este lado libre pero el el truco que nos enseñó el profesor Gio fue que podíamos hacer la misma vela del mismo tamaño al otro lado bueno ahora si comencemos el primer paso es coger con la regla y desde la llama hacer una línea hasta la línea punteada esta puede ser hacia donde queramos cierto de ahí vamos hacia el otro lado y también ahí que empaten de ahí hacemos hasta acá hasta el fondo y vamos la flecha listo el segundo paso es hacer lo mismo desde esta llama hacemos otra flecha aquí y desde acá también igual cierto y mandamos esta línea para acá bueno ahí está el primer paso el segundo paso es hacemos una línea desde la vela desde abajo de la vela hasta la línea punteada donde queramos y ahí también lo mismo hacia el otro lado de la vela en otras palabras se puede jugar como con las flechas todas teniendo en cuenta de que van a salir las ambas para un mismo lado exacto bueno y esta misma la mandamos hacia acá derechito bueno luego desde este desde este lado perdón desde este lado hacemos una línea hacia aquí hacia la mitad como quedamos que también la tenemos que empatar con esta y esta la mandamos hacia acá o más queda mejor aquí cortica y ahí ya está el espejo plano bueno y las características de este espejo plano son que la imagen es virtual porque podemos ver que el objeto que es este está hacia un lado del espejo y la imagen está hacia el otro la imagen es derecha pues porque la imagen es exactamente igual van hacia el mismo lado la llama apunta hacia el mismo lado y es de igual tamaño pues porque como dije al principio el truco que nos enseño Gio fue hacerlos igual y así poder hacer el mejor ejercicio que nos enseño que nos enseño que nos enseño